La Ancelot Televisión ha venido denunciando desde hace tiempo el mal estado del palmeral de gran parte de la isla. Ahora ha sido el comité local de Teguise, de Coalición Canaria, el que ha pedido al Cabildo de Lanzarote que unifique los esfuerzos para, de forma coordinada con los siete ayuntamientos, atajar este problema. Nosotros tenemos claro de quién tiene la función del tema de los jardines y es cada una de las instituciones locales. Pero también tenemos claro, y desde el Ayuntamiento se está trabajando para mejorar con un nuevo contrato esos jardines que tenemos y recuperar esa imagen que debe tener Costa Teguise y, por tanto, el resto del municipio. Pero tenemos el problema, sobre todo, de las enfermedades de las palmeras y ahí tenemos que estar coordinados todos. Es decir, es tan importante las palmeras de Costa Teguise como las de Aría, como las que están bajando San Bartolomé o las del resto de lo que es la isla. Por tanto, consideramos que el Cabildo, sabiendo que no son sus competencias, e intentando aportar y mejorar y coordinarnos todos, porque tenemos un gran patrimonio en el palmeral de la isla de Lanzarote, pues coordinarnos los siete ayuntamientos con el Cabildo Insular de Lanzarote para tener esa hoja de ruta que permita salvar el palmeral de la propia isla. Cayer considera que dos son los problemas principales que tienen las palmeras en la isla, la falta de agua y la enfermedad producida por la diocalandra o picudín. Los tratamientos que habíamos, un montón de veces me comentan y hablan de que hace muchísimos años estaban muy bien las palmeras. Hay dos graves problemas que tienen ahora las palmeras. Uno, el riego, que se está hablando continuamente y no estamos quejando por la falta de riego que hay en el propio palmeral, por las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Y en segundo es el tratamiento. Antes habían unos tratamientos, unos tratamientos que le iban muy bien a las palmeras, pero es verdad que eran tratamientos que no eran adecuados para el medio ambiente. Por tanto, se tuvieron que quitar esos tratamientos que le iban bien a las palmeras, se quitaron y en este momento tenemos unos tratamientos porque son más leves. Ahora están empezando a partir desde hace dos años unos nuevos tratamientos para, entre comillas, inyectar a la palmera un medicamento que por lo menos pueda aguantar el tema de los problemas que pueda tener el palmeral. Lanzarote se juega mucho. Si no se soluciona este problema, la isla sin palmeras perdería una de sus imágenes más icónicas.